bienvenidos amigos de nueva cuenta su canal de oscar blogs y fíjense que hoy tenemos un unboxing muy especial ya que este unboxing tiene unos tintes muy tradicionales de un juego muy típico que jugamos en alguna ocasión todos los mexicanos un memorama la verdad este unboxing se me hizo muy especial muy típico de estas fechas de este especial que tenemos en el mes de nuestros superiores mexicanos lo que viene siendo nuestros amigos los gladiadores los luchadores esos que son chidos que luchan cada semana y nos hacen vibrar con sus vueltas con sus llaves con sus máscaras atuendos etcétera este memorama como les digo es muy especial ya que es temático de la lucha libre en donde encontramos pues personajes muy bonitos muy típicos como son canet fuerza guerrera máscara sagrada clantis etcétera tenemos aquí pues unas pequeñas mascaritas en donde pues vamos a empezar a abrirla para irte platicando más que nada que es un memorama como te decía pues mexicano que se respete ha conocido ha jugado alguna vez el juego del memorama un juego la verdad muy facilito que pues puede ser para pasar el rato puede ser didáctico educativo etcétera este juego más que nada se basa en que nosotros tenemos que poner unas cartitas boca abajo y estar buscando parejitas y pues la persona que tenga más parejas de la misma figura mismo personaje va a ser el ganador aquí tenemos pues nuestros primeros nuestros primeros personajes como les digo personajes de ayer y hoy la el diseño típico de los luchadores de algunas máscaras conocidas santo blue demon etcétera un diseño muy básico en cuanto a las máscaras tenemos a mister niebla tenemos aquí a la parca otro histórico pues que lamentablemente se nos fue un dibujo caricatrizado pero la verdad muy bonito entrañable pierrot el legendario pierrot que la verdad nos ha dejado muchos recuerdos aquí está universo 2000 otro de tantos luchadores que la verdad nos ha hecho vibrar con todos con todos sus sus vuelos con todos sus relevos con tantas cosas que tienen generar los luchadores pues hoy en día aquí tenemos a mano negra la verdad como te digo tantos y tantos gladiadores que han pasado y pues en ocasiones hemos escuchado nombrar o que son muy difíciles en ocasiones pues de recordar sus nombres aquí tenemos a el fantasma otro de aquellos clásicos personajes ochenteros pero que se inmortalizaron en la lucha libre aquí tenemos a blue panther otro otro gran gladiador que lamentablemente perdió su máscara aquí tenemos a fish man otro de los clásicos que te presenté en el vídeo de la semana pasada de los clásicos en esto que nos entrega los cerillos la central aquí tenemos a fuerza guerrera el llamado mosco de la merced que pues aquí tiene una pequeña falta de ortografía pero bueno no pasa nada gran luchador miren aquí está espectro de esos diseños de máscaras que la verdad los colores son geniales y pues como te digo que se vuelven entrañables doctor bagner doctor bagner otro pues que también perdió la máscara en este caso doctor bagner jr y aquí tenemos a villano tercero recordando pues que próximamente villano cuarto se va a estar enfrentando al cero miedo por lucha máscara contra máscara y pues sería muy triste que como siempre uno de estos dos gladiadores vaya a perder su mascarita aquí tenemos ahora parece que tenemos bando de rudos y técnicos tanto azules como rojos vamos a dejar esto por acá aquí tenemos pues a canek otro de aquellos personajes pues que veíamos en aquellas luchas cuando pasaban en la televisión tenemos aquí a dos caras como te digo los diseños la verdad en caricatura pues que se vuelven bonitos se vuelven atractivos y que pues sinceramente se hace llamativo para para comprar y tener en la colección super astro la verdad unas máscaras muy bonitas tantos colores tantos diseños aquí el famosísimo máscara sagrada máscaras legendarias máscaras de la jedi hoy y aquí tenemos octagón de aquellos luchadores que marcaron época y hablando de época miren a quien tenemos aquí a la atlantis en donde pues su hijo le acaba de arrebatar la máscara a stuca jr uno de mis favoritos vean nomás tinieblas el llamado gigante sabio el capitán aventura se hace presente y vaya que me emociona que aquí está tinieblas la verdad es uno de mis gladiadores favoritos como no olvidarlo y aquí está volador también unos diseños de máscaras pues que cada vez se hacen más clásicos aquí tenemos a lismar otro de los que lamentablemente pues falleció dentro del ring pero sinceramente recordando y aquí tenemos al solitario oigan parece que que tenemos una gran cartelera aquí de luchadores clásicos vean nada más aquí está el solitario otra de esas máscaras bonitas para tener y ven nada más mil máscaras uno de los grandes representantes de nuestra lucha mexicana espero que por aquí ande blue demon y aquí ande el santo que lo dudo mucho porque se me están acabando las tarjetitas y aquí tenemos al huracán ramírez otro que se hizo muy famoso en las películas pero que sinceramente da gusto da gusto tenerlo aquí en nuestras manos y parece que este es el último el último dragón no literalmente el último que tenía en mis manos era el último dragón y bueno como te digo pues igual todos tienen el mismo diseño por la parte trasera un diseño muy bonito y pues una vez te platico de mi bonito fondo de mis luchadores de foamy como les digo este vídeo tiene unos tintes mexicanos ahorita aprovechando lo que son las fiestas patras imagínate un juego mexicano típico el bucle mexicano a todo lo que da y más aparte estas bonitas creaciones de estas mascaritas que me hicieron llegar gracias a quien me las mandó y bueno para explicarte más o menos cómo se juega el memorama más que nada se pone se revuelven todas las tarjetas se van poniendo boca abajo se van revolviendo y ya después se voltea cuando encuentras una parejita supongamos aquí ya es un punto para ti y al finalizar el que tenga ahora sí más pares encontrados es el ganador sin duda un juego muy divertido para chicos y grandes que nos ayuda a entrenar la mente a ejercitarla a relajarla a poner un ratito a girar la ardilla que tanto que nos hace falta pues más que nada ejercitarla ponerla en práctica porque estos ejercicios mentales la verdad están muy chidos y bueno la verdad como te digo un vídeo muy mexicanote en donde te comparto uno de los juegos tradicionales por excelencia más bonitos más aclamados y qué mejor con esta bonita temática de estos héroes del pancracio estos bonitos luchadores que siempre nos hacen vibrar con todo lo que conlleva la tradición de la lucha libre mexicana y bueno pues esto fue todo por esta semana por este vídeo recuerda soy tu amigo dioscar blogs no olvides suscribirte compartir para que más personas conozcan el canal y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 Gracias por ver el video.